El año 2003 se creó una hermosa iniciativa en Las Condes. El Subprograma Voluntariado de Apoyo a Adultos Mayores Frágiles es un proyecto que busca unir a voluntarios con personas de la tercera edad que están en condición de fragilidad. Así, pueden recibir apoyo socio-afectivo, ayuda en materias prácticas como realización de trámites y compañía para realizar actividades como jugar cartas, leer el diario, salir a caminar y disfrutar del día. Los voluntarios son seleccionados y apoyados por el municipio y deben tener más de 50 años, residir en Las Condes y presentar un buen estado de salud física y mental. Si quieres ser voluntario de este programa o conoces a algún adulto mayor frágil que podría beneficiarse de esta iniciativa, puedes contactarte con el Departamento del Adulto Mayor de Las Condes en el teléfono 229 50 7617.